Música 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 La vela que como siempre ha venido, la vela que como siempre ha venido, después de ser aseado por Yankoá, después de ser aseado por Yankoá. Así quisiera yo ser el carnaval, así quisiera yo ser el carnaval, para gozarte la presión popular, para gozarte la presión popular. Así quisiera yo ser el carnaval, así quisiera yo ser el carnaval, para gozarte la presión popular, para gozarte la presión popular. Yankoá. ¡Eso es fina, no te dejan más libertad! ¡Eso es el carnaval! Mirá, está en oscuro ahí. ¡Eso es el carnaval! 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 Preguntándole a las almas, si no, preguntándole a las almas, si no, 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 si no. A la una y a las dos y a las tres, un machetazo. Si tu ciudad vienes un pará, el año que viene te colocará. Gracias por ver el video. A la una y a las tres, un machetazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.